Música Oposición, transacción Intimidación, extorsión Falsificación, evasión Intimidación ultra el sur Un grupo, un grupo sin desilusión, esta recalcación que siempre pueden dar Más y 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 más A ver, y a pretensas de todas las armas dentro de los dobles en adelante Armas ruedas a un muero, en dos de los dobles en adelante Grillo, producción, papel de libertades, comisias, milicias, mentiras en el arte Es un premio de dichas razones y no nos agrega esta raza y nada Gracias por ver el video. Deja de respirar desdeza bonds la más en torno como ya se hace A todos modos, a todos modos, a las versadoras en casa de ¡Luiso! Las versadoras de fusionares con rilla militares elegantes Berilla, billa macones y tonos ¡Ya me lanzan las heridas! ¡No puedo un informe! ¡Un informe! ¡No puedo un informe! y es así los finados para todos ustedes gracias por habernos invitado a todos los que están acá y a todos los que están afuera a la sala que me parece que mucho tengo que ver con la fecha a todos los momentos y a todas las malas que siguen para todos ustedes acá en el sétano nosotros somos dos, dos, dos dos dos, dos dos, dos dos, dos dos, dos 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 gracias Gracias.